¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo sabéis que no hablo de justicia o de injusticia Los resultados son los que son Luego puedes valorar lo que ha hecho un equipo Y lo que ha hecho otro Pero eso al final no computa para el resultado El resultado es el que es Y hablar de justicia o de injusticia No soy partidario de hablar de ello Porque en los partidos pasan muchísimas cosas Y seguramente dependiendo del punto de vista En el que lo vea Seguramente que Unai Emery tendrá otra visión distinta Al partido mejor del que tengo yo Entonces no voy a decir que el Sevilla haya ganado De forma injusta aquí Porque no, ha ganado porque ha metido un gol Y nosotros no hemos metido ninguno Esa es la cuestión de la justicia en el fútbol No hay más Sí, sobre todo en la segunda parte Sí que hemos hecho una muy buena segunda parte En la primera hemos salido un poquito nerviosos El gol tampoco en contra No ha ayudado mucho a mantener la serenidad Y ahí perdíamos balones con demasiada facilidad El hecho de poder mandar a gente Es tenerlos calientes por si no cambiaba la cosa Y veíamos que podíamos hacer algo distinto Como hemos hecho en la segunda parte Cuando ya veíamos que había que arriesgar Y había que jugarse todo lo que teníamos Pero la sensación un poco es que hemos ido eso Hemos ido de menos a más Superando el varapalo del gol encajado Y sobre todo de cómo ha sido Y bueno, por eso también estoy contento Porque es un equipo que no se entrega Un equipo que no Por muchas cosas que le pasen malas en un partido No deja de perder la cara a él Y sigue adelante Y sigue confiando Y bueno, y con el apoyo de la gente Que creo que hoy ha estado también inconmensurable Aunque hemos perdido Pero yo creo que no hemos pasado una buena mañana todos aquí Que eso es lo importante Seguimos siéndolo y siempre lo ha sido y siempre lo seguirá No da igual la gente que esté aquí Esto no es una cuestión de quién esté Sino de lo que es el rayo y de lo que es Vallecas Es algo intrínseco en la cultura de este pueblo y de este equipo El ayudarse mutuamente El echarse una mano cuando alguien lo necesita Y vuelvo a repetir Este quien esté en el banquillo Dentro del vestuario O en la presidencia Eso no va a cambiar Creo que es una exigencia Una buena exigencia que tiene este equipo Y esta ciudad Y espero que no se pierda nunca Que sea una tradición Y que se lleve a cabo Porque creo que además es necesario Es difícil saber si van a decir Jugadores Nosotros todos ahí estamos teniendo problemas Con la lesión de C Bueno pues tenemos una opción menos Tenemos a Dulay Tenemos a Amaya y a Jorge Intentamos de gestionarlo lo mejor Sobre todo en función del cansancio físico Que hayan podido tener Con respecto al partido de Copa Hemos elegido esta pareja He intentado hacer lo mejor posible También es verdad que han ido de menos a más En el inicio del partido Bueno pues como el equipo entero Estaban un poquito más nerviosos de lo normal Pero sí es verdad que a medida que ha ido Transcurriendo el partido Se han ido encontrando más gusto Y se han ido encontrando mejor Porque quizás las novedades un poco Que a Buccini y a Kino Y también la de Amaya Jugadores que han dado y la talla Que han estado a la altura De los demás habituales Sí, sí, sí Nosotros somos jugadores Los que cuando tenemos que tirar De un jugador Que habitualmente Por razones deportivas No está jugando Igual que a tu compañero Siempre Siempre nos han dado un resultado Siempre nos han dado la cara No son gente que no se esconde Y así en ese aspecto No hay ninguna duda Y muy satisfecho De que cuando necesitamos ayuda Pues nos la presten Y para eso están también Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video